bueno gente aquí les traigo mi equipo de nómada a mí me gusta así como quedó lo hice de aguante no lo hice de armas no funciona hacerlo de armas sirve hacerlo de aguante bueno pues yo lo hice de aguante porque no lo hice de armas se el daño que hace un depredador un buen depredador depredador de 9000 de aguante tenga mucho crítico probabilidad de crítico si andas cierta cantidad de dureza ese sangrado te va a tirar puede ser nómada de lo que sea y te va a tirar puedes incluso revivir y ese depredador te va a pegar te va a provocar sangrado y te va a tirar rápido entonces yo pienso en que siempre me va a topar con alguien con un muy buen equipo entonces tengo que ver cómo contrarrestar eso entonces hice mi equipo de nómada de aguante en el chaleco tengo cura por muerte que no no me desvela mucho cura por marte ahí no hay usuarios que usan cura por marte que es necesario dicen que es súper necesario tenerlo a mí eso no me no me llama mucho la atención aquí incluso lo hubiera puesto en vez de cura por muerte lo hubiera puesto salud pero me preferí ponerle un poco aceleración de habilidades para que se recargue un poquito más rápido la curación y curar a mí a mí nómada pero incluso tal vez podría quitar la aceleración de habilidades y ponerle salud para hacerlo un poquito más tanque pero y le metí a pasear de munición aquí cualquiera de las dos dependiendo gustos puede ponerle salud para que tenga más salud o aceleración de habilidades el mod que uso los mod que uso de armas con salud y de aguante con salud para llegar a los nueve mil de aguante nada más para llegar a nueve mil pero no hay ninguna habilidad que tenga el nómada que tenga que ver con nueve mil simplemente lo quería llegar a nueve mil la máscara la máscara tiene golpe crítico y esto es algo que me gusta de la máscara que tiene resistencia a quemaduras nunca sabe una torreta y de fuego que tenga joder y tiene golpe crítico tiene armas los más cruces armas de fuego y golpe crítico igual hay que hacer daño no porque sea nómada hay que buscar siempre curarse 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 como con habilidades como cura por muerte no 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 meter crítico hacer daño igual por ejemplo las rodilleras tiene daño crítico que haga daño crítico y me gusta esto también que tiene resistencia a quemaduras y resistencia a sangrado el depredador siempre te va a hacer sangrado y es bueno siempre tener un buen porcentaje de esa resistencia a sangrado siempre te van a provocar sangrado y es peligrosísimo muy buen depredador pero es bueno tener un buen porcentaje de resistencia a sangrado para contrarrestar un poco y los mod que uso igual armas de fuego con golpe crítico crítico hacer daño daño de torreta muchos juegan con estación de apoyo y y la utilizan ahí la explotan para darse curación yo prefiero jugar con torreta que la torreta me detenga como siempre un poquito al enemigo y hacer daño lo mismo aquí en la mochila que tiene daño crítico y otro porcentaje de resistencia a sangrado igual ayudar al nómada que ese depredador no te venga a joder tanto con el sangrado los mods igual de armas con golpe crítico y los otros mods de rendimiento daño de torreta y daño de torreta los guantes igual golpe crítico daño de su fusil por la de house y daño crítico del arma este equipo no está totalmente optimizado simplemente va a subir un poco más de dureza y un poquito más de daño ya cuando lo termine de optimizar pero va a quedar exactamente así con estos mods va a subir un poquito pero básicamente va a quedar así mientras que bueno la pistolera tiene golpe crítico también y tiene el mod de rendimiento de daño de torreta la de house que estoy usando ahora es esta que tiene imperdonable letalidad también la estoy usando con depredador va súper bien y con atacante lo puse imperdonable me bajo un poquito la probabilidad de crítico pero como cae siempre a veces uno tiene un duelo con alguien y esos últimos instantes que crees que vas a caer y él también va a caer aquí es donde funciona perfectamente imperdonable para ayudar no importa puede ser depredador atacante o nómada entonces sirve bastante y la otra que estoy usando ya no estoy usando al menos para el nómada esta que tiene depredador con los otros equipos uso esta otra que tiene letalidad pero con esta utilizo mejor depredador para terminarlos y que me de ese 35% más de salud para curar un poquito al nómada así quedaría el equipo nómada los mods pues ya los han visto en los otros videos igual en la mira tiene daño crítico la empuñadura tiene daño crítico hacer daño hacer daño daño crítico y golpe crítico por aquí también tenemos daño crítico también se le puede quitar cadencia para poner un porcentaje de golpe crítico en la bajarle un poquito la velocidad del arma y meterle más probabilidad crítico pero lo dejo así lo dejo así porque es un poquito esa probabilidad que te suba y te baja entonces prefiero ponerlo con cadencia lo mismo también está de house que tiene daño crítico 18 18 y crítico que no encontraron un puñador que me tenga 19 la boca también tiene 18 y golpe crítico y aquí tiene igual daño crítico y cadencia así quedaría mi mi equipo de nómada ya sea para en la zona oscura y contra npcs va bien y me gusta bastante como quedó y alfa alfa es ahora neutral su repetidora de aparición ya no está activa bravo se ha vuelto neutral neutral el pol se detectó a alguien y los hostiles le disparan a una fortificada los hostiles contra la pago los hostiles los hostiles los hostiles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!